Bueno, estuvimos participando en los jugos universitarios regionales en la Universidad de San Juan y bueno, tuvimos la suerte de obtener buenos resultados, tanto en los varones como en las damas. Tuvimos el primer puesto en tenis masculino y también primer puesto en tenis femenino. La verdad es que todas las universidades tenían un buen nivel y en la final, digamos, teníamos que ganar la Universidad de Uncuyo, que es la Universidad de Mendoza. Y esa fue la más difícil, porque fue el punto decisivo para que salgamos campeones. Bueno, la verdad que fue una experiencia increíble, porque hace varios años participo en los jugos universitarios y se nos había dado ya una vez competir y ganar y pasar instancias finales, pero bueno, como le dijo el profe, nunca había sido mutuo, digamos. Y la verdad que me gustó mucho el grupo, bastante unido, muy solidario entre todos, el coach bastante nos acompañó, los chicos igual, siempre nos apoyamos, en los mismos partidos también nos daban el aliento cuando estábamos muy nerviosas, cuando nos sentíamos mal porque pensábamos que íbamos a perder, pero bastante lindo el juego. La verdad que el deporte en el tenis es muy lindo. La verdad que fue hermosa, es el primer año que pude ir, ya que ingresé este año, y me gustó mucho, fue una linda experiencia, fue un gran ámbito universitario, porque había muchas universidades, cuando comíamos juntos, todo en el hotel, así que fue una experiencia bastante linda. Bueno, sí, nunca se había dado que en tenis ganen masculino y femenino, siempre gana uno el otro, y bueno, nos venimos preparando hace mucho tiempo para que se dé esto, y por suerte logramos el objetivo, y se vio con mucha alegría, porque los chicos están preguntando cómo van las chicas, cómo salieron, igual es jugando en distintos clubes, y también las chicas están interesadas, preguntando cómo van los varones, y ahí se forma un lindo ambiente de equipo.